A ras de cancha lo que se vivió a mitad de semana pedido de los hinchas de Sporting Cristal Vamos a ver lo que ocurrió en el Estadio Nacional, veamos A ras de cancha lo que ocurrió en el Estadio Nacional, veamos A ras de cancha lo que ocurrió en el Estadio Nacional, veamos A ras de cancha lo que ocurrió en el Estadio Nacional A ras de cancha lo que ocurrió en el Estadio Nacional, veamos A ras de cancha lo que ocurrió en el Estadio Nacional, veamos ¡Gracias! 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 Yo apunté varias cosas positivas y algunas que no me gustaron de Cristal Las tengo acá, las voy a decir en el Compacto Bueno...